Aquí nos pedimos dos omelettes diferentes, totalmente diferentes, que traen el combo de tres hot cakes. 500. 500 en la coca. 600 en las papas. 600 en las papas y hamburguesas. 1100. Tú puedes, gallo, tú puedes, tú puedes. Vamos, vamos, vamos. Este no lo voy a seguir. Yo no puedo. ¡Hey, qué rollo, compas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, amigos, les traigo un video bastante, pero bastante bueno. Como pueden ver, amigos, es muy temprano, son las 7 de la mañana. Nos levantamos a hacer ejercicio, a correr, a trotar, a caminar, porque tenemos que hacer hambre, amigos, porque hoy me comprometí a hacer el reto de las 10.000 calorías a la verni. Así es, amigos, el día de hoy me voy a comer 10.000 calorías. Bueno, yo digo que me voy a comer, quién sabe. Eso lo vamos a averiguar más al rato, pero por lo pronto vamos a hacer hambre, vamos a correr para prepararnos para este reto. Así que este video apenas comienza, amigos. ¡Vámonos! Y bueno, amigos, ya me encuentro por la casa. Ya descansé un rato. Ahora sí, plebes, ya estamos listos para empezar con este reto. Les quiero confesar que me encuentro nervioso porque la verdad no sé si les voy a cumplir, pero las ganas le vamos a echar. Ya hicimos ejercicio, le pegamos duro. Ahora sí, plebes, a descansar un rato más y pegarme un baño y empezar con esto. Amigos, nos vamos a ir a la casa del compa Watsy porque él nos va a estar acompañando en este video. Como él sabe más sobre este pedo de las calorías y todo este cotorreo, pues él va a estar a mi lado acompañándome. Y creo, amigos, que también nos va a estar acompañando el compa Grillo, mi compa Arturo, que es el entrenador del compa Watsy. Para los que no lo conocen, pues ahorita lo van a conocer en un momento. Así que, amigos, vamos a empezar con esto. Me voy a pegar un baño y nos vemos por la casa del compa Watsy. ¡Vámonos! Bueno, amigos, ya nos encontramos aquí en el IHOP. Estamos viendo qué pedir. Por acá se encuentra el compa Watsy conmigo. Algo muy perro, amigos, que aquí en el IHOP, por cada cosa que tú pidas, te dice las calorías que trae. ¿Sí o no compa Watsy por ahí? Ya no dice, güey. Ya no dice. ¿Ahí está? Me estaba enseñando tú ahí. No, pero es que yo lo busqué en una página aparte, güey. Pero ya en el menú, en el menú como tal, antes sí venía. Antes, y pongan ahí en los comentarios si la raza recuerda que antes en el IHOP venían las calorías de cada platillo. Yo encontré aquí una página donde dice, no sé si vengan todos los platillos, pero sí encontré una paginilla ahí. No se cansa de ver ahí, pero donde vienen las calorías. Pero la neta aquí todo está calórico, la verdad, así que no hay piel tampoco, no crees que... Tengo miedo, güey. Mira, güey. ¿Qué te parece si te elijo todo lo que te comes? ¿Cómo eliges a mí, güey? Sí te puedo completar aquí unas 2,500 por lo menos. Sin quemar. Jálate, jálate. ¿Tú sabes cuántas calorías consume un cuerpo en promedio? O sea, tiene que consumir, ¿no es bien? No. Una persona promedio... No sé. Una persona promedio puede consumir 2,000. Poco más, poco menos. En todo el día. En todo el día, güey. 2,000. Y tú no más en el desayuno te vas a chingar más de las que una persona debería de comer, güey. Si no haces ejercicio y nada, güey. Ok, ok. Vamos a ver si podemos cumplir este reto. Esperemos y sí. ¿Tú lo cumpliste cuando lo hiciste? La neta, me faltaron como mil, güey. Pero, neta, me sentía mal. Esta madre no es sano, amigo. Cabe recalcar, esta madre es un reto. Es un reto, es un reto. No es recomendable. Al menos que haga mucha actividad física. Puede que sí no te afecte tanto, pero... Así como en TikTok, güey. Hay unos prietos, güey. Así que comen un vergal, güey. Se ha tocado mirada, eh. Sí, no. Hay raza que come, por ejemplo. El Grillo, mi entrenador. Ese güey hace como unas 3500 calorías al día, güey. Cuatro mil. En su día normal, güey. Pero ese güey entra en un chingo. Aquí no está sirviendo el cafecito y era... Cafecito no te vamos a achar porque esa madre no tiene tantas calorías, güey. Por cierto, como les dije hace rato, el compa Grillo al rato lo vamos a mirar. Porque él también aquí me va a acompañar en el video. Por lo pronto, pues el guachi es el que me va a pedir la comida. Sí, guachi. Aquí estamos viendo el menú, güey. Este, güey. El que se llama Big Stick Omelette. Esta madre, güey. Ok. Este solo omelette, güey. Este omelette nomás, güey. Trae más de 1200 calorías, güey. Como 1220, güey. Nomás ese omelette, güey. Te voy a pedir ese. Ok. Porque es de los más cargados. Ok. Te voy a pedir ese. Cada pancake, güey. De los normales, eh. Ni siquiera con los clásicos, los originales, los originales. Cada pancake, güey, trae 150, güey. ¿Cada uno? Sí. Te voy a pedir tres. Para que complete... Tu madre. Ahí vas a completar con 450. Más la miel, ponle... Más la miel, todo ese pedo. Unas 500, güey. Con los tres hot cakes. Ok. Ahorita que pegamos la comida, vamos a ir sacando la cuenta. Dale. Vamos a ir sacando la cuenta y... Y pues para... Para llevar la cuenta bien para que ustedes vean que aquí no hacemos trampa. ¿Por qué te ríes, güey? Porque el desayuno así pienso que te lo va a chingar, güey. Si te lo vas a acabar así, va a sacar bombo. Ajá. Pero se pone después de la comida, güey. Neta, güey. Tu cuerpo se empieza a poner bien malo. Sin palabras, este güey me está asustando. Pero pues bueno, vamos a esperar que trae una comida. Bueno, no esperar que trae... Que igual si la ordene... Yo te recomiendo más tarde, gallo, pegar una corrida, güey. ¿Una corrida? Sí, porque te va a pesar. Tienes que sacar las calorías esas, güey. Corre por lo menos 3, 5 kilómetros al rato. ¡A tu madre, güey! Oye, pues en 5 kilómetros quema nomás como 450, 500 calorías, güey. Lo que te va a chingar lo hot cakes. Qué vergisada, güey. Bueno, plebes. Vamos a esperar a que Watsy pues me ordene. Y ahorita que venga la comida le vamos a mostrar. Ánimo. Amigos, ya nos trajeron la comida por acá. La neta se mira bastante, bastante monchoso. ¿Cómo dice monchoso? Monchoso. Bueno, plebes. Les vamos a mostrar lo que nos pedimos. Y les vamos a decir las calorías que trae cada cosa. A ver, el profe. El profe, el profe, el profe. El profe, el profe. Es un chingo de comida, pero bueno. ¿También no le muestra a la gente bien todo lo que es? No, muéstrales, mira. Ok. Aquí nos pedimos dos omelettes diferentes. Totalmente diferentes. Que traen el combo de tres hot cakes. O sea, son tres y tres son seis. Nos pedimos una malteada que se mira bastante. ¿Cómo se puede decir Watsy? Se mira... Carco, carco. Pues se mira... Esta madre, además de calorías, esta madre es un putazo de azúcar. Nivel Dios, güey. Y por acá también tenemos un vaso de coca. Por si era poca azúcar, aquí iba más azúcar, mira. Bueno, ahora sí, plebes, la vamos a decir. Más o menos, porque la verdad... Mira, aquí en este omelette, que está más tranquila que este, este aproximadamente trae... Lo voy apuntando. 900 calorías más o menos en este, que es un bacon stick. 900. Simón, en este. 900 en este. 1200 en este. 1200. Esta madre, güey, cada pancake trae 150. ¿Cada uno? Cada uno, güey. Quiere decir que ahí son 450. Simón. Aquí son 450. Aquí son 450 y 450. Por dos son 900. Ah, ok. Más 900. ¿Cuántas van? ¿Cuántas van? Ya van 3.000, güey. No mames. 3.000 calorías van, güey. Son 3.000. Aquí en este vaso de coca, como otras 150, güey. Más 150. Más 150. Y la malteada. Esta malteada, güey, debe traer por lo menos unas 500. 450, ponle, güey. Le vamos a poner 450. Simón. Más 450. Sería un total, güey, de 3.600 calorías, güey. En el desayuno nomás. En el desayuno nada más. Espérate, vamos a redondear porque si le agregas miel y esa madre, güey. Porque si le vamos a agregar. Si, no, pues hay que agregarle. Y la guacha. Ahí le metiste como otras 80 calorías. A ver, ¿qué le vamos a echar a esta? Sale. Eh, güey, no sé si me lo voy a acabar, güey. ¡Catumar! Es un vergal. La neta ahí... ¿La cortamos también? Sí, 100, ponle. ¿La más 100? 100 por las dos que le doy, güey. Más 100. Serían 3.700 calorías, güey. Ahí está, mira. Sale. A ver, empiezale probando ahí. Empiezale probando ahí. ¿Dónde están los cubiertos? Y se mantiene un vergalo, güey. No, sí, sí. Pero... Deberíte leerlo fácil, güey. Comenzárlo fácil, chai. Comenzárlo fácil. Tienes razón, güey. Salsita. Y comienza el reto. Sale. ¿Qué? ¿Cómo está? Mmm. Es bueno, güey. Vamos a ver. Vamos a ver. Coquita, coquita, para que se baje. Vamos a ver. Un poquito, güey. La malteadita, para que... Para la malteada, padrino. A ver. Está buena. Está buena. Ahí ya te acabas de meter como una 80 calorías en eso. Ah. Nomás en eso probito ya en como 80. Bueno, pleo. Lo voy a pasar a... Pues a ver, a ver si me lo acabo de este pedo. Y aquí se los dejamos en unas tomas. Ánimo. Que rojo, chay. Me llame, güey, machín. Pues va, chay. Se acabó un omelette. El otro... Le queda poquillo. Acá ya que se acaban estos pancakes. Pero te quedan estos también, güey. No voy a joder, güey. Ahorita, por lo que tú has comido, güey. Yo calculo que llevas... Bueno, aquí ya te chingaste 1.200. Y acá... Ponle que... Ocho... 700. ¿Ochocientas? Más 700. Sí, pues son 1.900. A ver, ¿mí qué? 1.200. 1.200. Más 700. Porque todavía no te lo acabas. Más 700. Más... Ponle que te has acabado 2. Más 300. Más 300. 300. Aquí pone que te has chingado unas 50. Sí. Más 50. Más 50. Y acá, ¿qué tanto llevas? Aquí también llevas un guato, güey. Por cierto, esta tenía más de las que dije, güey. Tenía más de las que ya hemos dicho, güey. Esta, amigos, tiene como 600 calorías. Entonces, ahorita el chay se ha chingado como unas 200 ahí. Pone 200. ¿Uno 200? ¿Igual? Sí. ¿Cuánto llevas? 2.450. 2.450 llevas, pero te falta, chay, güey. Métele ganas, güey. A completar las 3.000, por lo menos, güey. Para completar las 3.000, ¿qué tienes que acabar este? La coca. Y ponle que uno de estos, güey. Ok. Sale, chay. Métele ganas, métele ganas. Dale, 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 dale. Acábate, acábate este primero ya, porque te pese su madre, güey. Te lo juro, güey. Lo voy a vomitar, güey. Mira, güey. Me siento la boca y me siento bien raro, güey. Sale, chay, güey. Hasta acá, nada, güey. Tira. Sale. Dejate, güey. Toma todo mi chay, güey. Vámonos, chay, güey. No, no, no. No, no, no. Dale, chay, dale, chay. Dale, chay. Dale, chay. Dale, chay. Vamos, chay. Eso, chay. Eso, chay. Acábamos. Acábamos. Sale. ¿Qué pasó, chay, güey? No, no. No, eso, mi chay, pendejo, güey. Pero ya comí mucho. Un trillo de coca para que pase, chay. Mira, ya está chingando dos platos, chay, güey. Dos platos ya se fueron. Si los pones así, güey, no queda mucho, güey, mira. Ah, sí, sí, sí. No, venga, venga. Vamos a ver, vamos a ver. Ese está todo amargo, güey, porque ese con una chupadita ya son 30, 40 calorías, güey. No va con una chupadita que le dé. Ah, güey. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira, aquí hasta ahorita llevas 1,200 más 900 son 2,100. Más 500, 2,600, güey. 2,600 más 50 calorías aquí, 2,650, 2,700. Como 2,800 lleva ya, chay, güey. A completar las 3,000 gallos, las 3,000 gallos. Las 3,000 vas a llevar ya el 30% de las calorías. Ah, güey. Para las 3,000. Mira, esta madre ya casi la acaba, güey. Para las 3,000, acabate esta madre y comete un hot cake, güey. Con eso completa las 3,000 más o menos, güey. Esta altura me la pones a vender muy poco de esto, güey. Sale, chay, güey. Mira que guay, sí, güey. El pego que, que, que cae, güey. Vienen, vienen 3 pedazones, güey. ¿Qué? Bruce, 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 bruce. La neta, chay, si te la rifaste, güey. Ya con que te acaba estas son las 3,000 calorías, güey. Espérate, 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 un truquetón ahí. Ay, güey, chay, güey. Ya, güey. Pues si te la acabas, güey. Vas a completar las 3,000 calorías, güey. Ya nomás dejando esta madre. No puedo, güey. Ya, poquillo, chay. Y la coca, porque también ya que ahí te la acabaste, güey. Ya, güey. Ya, güey. Anda bien verga, creyéndose las 10,000 calorías. Mira. Chay, güey. Llevas la mitad de los hot cakes, chay, güey. Pero, ¿qué hago por esto, güey? No, no, güey. Me voy a enfermar, güey. Mira, la maltedilla y te la acabas ya con estos son... Coca ya no quedó. A tu madre, si le pegó en su madre, si le pegó en su madre. Güey. Por la neta, güey, si te quedas así, si ya completaste las 3,000 calorías, güey. Ya, güey, ya no puedo, güey. Te lo juro, güey. Está bien, 3,000, 3,000, 3,000. Fue un buen reto, fue un buen reto. La mitad, la coca un poco más abajo en la mitad. Esta se acabó. Nomás le quedó los frutellupes ahí. Saludos, güey. ¿Qué? Si está culero, güey. Si está culero, güey. Si está culero a comer tanto, güey. Si está culero a comer tanto, güey. Sigan viendo aquí el chay. A ver cómo le va el rato, güey. Y la coca y los pancakes. No, si se metió un verga. ¿Qué? ¿Con qué vamos a cerrar, güey? Para que le metan 3,000? Y bueno, capaz. Y nos lo llena. Es uno de café catélico del Starbucks. Pero bien de los calóricos, güey. Es que vienen con crema batida y la verga. Bueno, pues ya salimos del IHOP. Nunca, nunca había comido tanto de una mañana. Hasta el día de ahora. Y la neta, güey. Qué feo es eso, güey. Qué feo comer mucho, güey. ¿No te dio sueño? Me está dando sueño, güey. Me está dando sueño, güey. Siento la panza así como hinchada, güey. Si de por sí la tengo hinchada. Nos chingamos. 3,000 calorías en el desayuno. Ahorita como pudieron ver, en el WhatsApp tenía una llamada con el grillo. Dice que en el Starbucks, güey, que hay una... Dice que en el Starbucks hay una malteada que tiene como mil y tantas calorías. Entonces está buena esa. Pues está buena esa, pues. Es por eso, amigos, que el grillo, pues, me va a acompañar en el video. Porque como pudieron ver, pues, él ya sabe más cómo está el pedo con las calorías. Así que, pues, ahorita voy a descansar un ratito, güey. No, güey. La neta, debería de ponerte a... No te duermas, güey. Es lo peor. No, güey. Y me está dando sueño. Es que es el pedo, pues, por lo menos camínale, güey. O haz algo, güey, porque está cabrón, güey. Llego por dios a la municipal, a la verga. A la verga, güey. Porque te comiste 3.000 calorías. Llegarlo, cholo esto. Que tienes excedido en calorías. Bueno, ahorita vamos a ver qué hacemos, plebes. Pero, pues, ando bien yendo. Quiero descansar un poquito. Así que, pues, ahorita nos vemos. Vámonos. Amigos. Después de habernos desayunado esas 3.000 calorías, aquí me encuentro con este gallo, miren. Que me está diciendo que está mal lo que estoy haciendo. Pues sí, la neta, sí, güey. Puta, neta. Puta. Pero ya reposamos, viejo. Sí me sentía de la chingada, güey, la neta, güey. Con las 3.000 calorías. Yo te recomiendo que te pongas más activo, güey. Más activo. Sí, sí, para que salgan, pues. Ok, bueno. De plebes, nos encontramos ahorita aquí en el cafeño. Venimos por unas bebidas también chingonas. Este gallo sabe cuál es. Sabe qué bebida es. Tú me la vas a pedir, güey. Sin modo. Ok. Aquí está, aquí está el vato. Tú pídela. Buenas tardes, güey. ¿Me das un cafriz de Oreo del más grande, por favor? ¿Cafriz de Oreo con qué sería, joven? Eh... ¿Con leche de almendra está bien? Eh... Los caprinos llevan leche. Ah, entonces, ¿cómo me dices? Eh... De topping sería canela, chocolate, nieve, chispas. Chispas. ¿Solo chispas? Sí. Y nieve también, por favor. Ah, con nieve también. ¿Algo más, joven? Mmm... Nada, más. Sería todo. Sería todo. Ok, serían 59. Serían por el carro número uno. Ok, gracias. 60 euros. Ah, está bien. Pero, ¿las calorías? 1,360, güey. Si es algo, la verdad. 1,360, plebes, calorías. Pues, vamos a ver la bebida ahorita, Gallo. Y de ahí vamos a ir a comprar un qué? Por una hamburguesa, ¿no? Una hamburguesa también, que está bien monchosa. Bueno, plebes, vamos a agarrar las bebidas y nos vamos a ir a comprar una hamburguesa. Así que, saludos. Ya llegamos aquí al Cars Junior. ¿Cuál me vas a pedir, Gallo? Double Western Bacon se llama, mijo. ¿Cómo? Double Western Bacon. Ok. ¿La del café de cuánto tenía? 1,360, güey. 1,300 y esta hamburguesa, ¿cómo cuánto iba a ser? 1,100. Porque también trae, también trae papas y trae refrescos. Pero, ¿qué pedo vas a pedir? ¿Las grandes o las medianas o cuáles? ¿Cuáles serán buenas? Pues, es que yo hice un hack, un life hack, la neta, que las papas medianas son iguales a las grandes, güey. Sí. Puedes pedir las medianas. Las medianas. Y también 600 calorías, güey. Ya está. Entonces, ahorita vamos a sacar bien la cuenta de la casa. Sí, muero, está bien. Así que le vamos a pedir la hamburguesa y ahorita vamos a sacar bien la cuenta de la casa con el Watsi, porque ya vamos a comernos la hamburguesa. ¿Cuál va a ser, carnal? La Double Western Bacon, por favor, señorita. La Double Western. No, una nada más. Sí, nada más una. ¿Combo? Sí, sí. ¿Combo? Sería en combo chico. ¿Mediano? De momento solamente tengo bebidas chicas y grandes. Y la grande no tiene tapadera. Mmm, una chica, una chica. Muy bien, agregaríamos a la orden. Amigos, ya estamos aquí en la casa. No sé si hacerlo, Watsi. No sé si hacerlo, pero pues lo vamos a hacer. Bueno. Ya te dijo usted, güey, ¿cuántas calorías son? No, es lo que le voy a preguntar aquí. A ver, me saco una hamburguesa. No, perdón, no, pero yo voy a poner hamburguesita a mí. A ver. 500 calorías. 500. 500 en la coca. 600 en las papas. 600 en las papas. 600 en las papas. Sí. ¿Y hamburguesas? 1,100, güey. ¿1,100? 1,100. ¿En total son? No, lo pueden checar en el parcito. ¿Con 2,000 qué? 2,100, 2,100, 2,200. Pues sí, güey, no mames. 2,200. 2,200 aquí. 2,200 en todo, güey. En todo. No, 2,200. 1,500 más 1,100, más 1,100, 2,200. 2,200. ¿Qué le va a estar echando? Sí, le voy a echar. 45 por cada uno, güey. 45 calorías. 45 calorías. Sí, güey. Son 15 gramos. ¿En esta madre? Sí, güey. Chay, entonces, si me da que el desayuno se acabó mal la cuenta, me da que te tragaste más. ¿A que sí? Y la vamos a echar de esta, güey. Pues no te la acabaste el desayuno, de hecho. O sea, te quedó ahí un poquillo. Entonces, vamos a suponer que ya llevas 3,000 en el desayuno y 2,200. Y 2,200 son... 5,200. 5,200. Y solamente en esto, pues en la hamburguesa y la coca. Ahorita todavía falta la maniteada del café, güey. El postre. El postre. Así que, pues, quedárselo. Ánimo. Con esto, el chay está completando prácticamente la mitad de lo que se tiene que comer en el día. ¿Qué otra cosa le recomiendas comerse, güey, en el resto del día para atrás 5,000 calorías? Pues no sé, güey. Ahorita nos vamos a pegar un rondín al Oxxo, güey. A ver qué nos encontramos en el Guadalajara. Pero hay cosas bien calóricas en el Oxxo, güey. Mira. O sea, unas 3 donitas, güey, que tú las ves insignificantes, que son gringas, güey. Valen como, no sé, 20 pesos. Tienen como 700 calorías, güey. No mames. Es una donita, ¿no? Tres donitas que las veas tú con recubrimiento así y bien enchilpear. Ah. 700, pues. Ahorita las pegamos un rondín por el Oxxo. ¿Y 80? ¿Cuántos 2,680, güey? ¿Dale, chay, güey? Eh, son 90, güey. Pues son 45 por cada uno, güey. Ah, son 45. Sí, moda. Mucha vota. Eh, déjame uno, güey. Ahí está, güey. Vámonos. Ahora sí, güey. Dale, güey. Sale, güey. Una discreta. Vamos a ver acá tu madre. Jajajaja. 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 Jajajajaja. Jajajajaja. Y la tuya, ¿qué? Está más tranqui? No, la mía es la teriyaki, güey. Está tranquila. ¿Esa cuánto viene estrellando? Esa hamburguesía tranquila. La play sin aderezo, güey. Debe traer alrededor de unos cuantos te gustan, güey. 500 calorías, güey. Ok. Y sin papa, va? Mj. Bueno, voy a comer. Sale. Este resto lo vamos a cumplir. Jajajaja. 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 ¿Qué roba, chay, güey? ¿Te quedan las papillas ahí, güey? Eh, sale, güey. De hecho, es un condón tres, pero, pues... No, güey. ¿Y el remarquillo qué es? Oye, pero todavía falta el postre, güey. Ese trae mil. No, güey. No está fácil, güey. Te lo juro que no está fácil, güey. No. ¿Por qué, venga? Claro que no, güey. ¿Qué le recomiendo, güey? Ese correr en la lomita increíble. Jajajaja. Y bajar y subir la escalera unas 300 veces, güey. Jajajaja. No, güey. Tiene que hacer actividad, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Tiene que hacer actividad. Venimos a hacer unos jumping jacks o caminar. ¿Qué es un jumping jacks? Jajajaja. Un ketchup. Un jumping jacks. Un jumping jacks. ¿Cómo es ese? Jumping jacks. Jumping jacks. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, plebes. Abre la boca. Ya y tú, güey. Se logró. Vamos a ver. Te acabas de chingar. Vaya. Vaya. Hombre, es un apartamento inflado. Ah, güey. Jajajaja. Hombre viejo. Jajajaja. 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 No, me decía otra vez hinchada, güey. ¿Para de chingar? ¿2200 quedamos? ¿Qué eran? ¿2200? ¿2200? ¿También contamos estas? ¿Cuántos fueron? Yo creo que eran unas tres sobres. ¿Tres? Sí, fueron como tres sobres también. ¿135 calorías? Bueno, 2300. Vamos a cerrarle. 2300 calorías. 2300, güey. Vamos a cerrarle para arriba. 2350, más 3000. Llevas hasta ahorita 5350 calorías. ¿Sale? 5350. Va a la mitad ahí, güey. Te bendiga, güey. El mergazo. ¿Qué, güey? Estaba en cielo. Pues tú sabes y te quieres colgar aquí, güey. A ver. Pensé en un topo. Acuérdate que trae chingos en el brazo, güey. Ah, de verdad. ¿Sale ya qué vas a hacer ahorita, güey? Vamos a ir a dar una vuelta para allá. Vamos al oso, güey. Es que aquí traigo a mí, a mí. Es que este güey sí le sabe más a las calorías. Es que las calorías, hay varios, varios, ¿cómo se llaman? Ostres en el oso que están bien calóricos. No ocupan comer, comer mucho para empacar calorías. Así que chay. Ah, pero falta tomarme el dato del dato. Pero primero buscas a Mario. Ok. Se te baja un poquito la comida. No, pues. Plebes, ya andamos por acá por el oso. Andamos buscando pues algo que sí tenga muchas calorías. Al parecer ya encontramos algo. Ya, ya, ya. Ya quedó de ello. Esta es de qué, güey? De piña. Mini pie de piña. Mini pie de piña. Trae cuántos? 430. Trae 430 y dos empanadas de cajeta. 190 cada uno. 380. 20.000 calorías. ¿Cuántos likes quieres? No, no, no. ¿Cuál likes de qué, güey? Hombre, muchacho. Tú puedes, güey. Tú puedes, güey. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Vamos, vamos, vamos. Ahí va. Tan, tan, tan. Tan, tan. Tan, tan. Leves, hasta aquí vamos a despedir al compadrillo. Una recomendación ya nomás, güey. Unas recomendaciones. Ponte activo. Activo. Si nomás. Ponte activo de aquí a la cena, de aquí al que te vayan a comer los snacks, lo que sea. Ponte activo. Ya está. Muchas gracias, carnal, no. Ustedes aquí les voy a dejar las redes sociales de mi compadrillo para que lo sigan. Y ahí les escriban. Ánimo, pues. Dale. Bueno, Mati. Entregué esto, güey. Y estas dos cosas. Va a ser un total de 7.380 calorías que voy a dar en el curso del día, güey. Así que, ¿puedes quedarlo, viejo, o qué? Tome. Se va a morir. Ya, güey. No quiere correr, güey. No quiere hacer ejercicio, güey. Ah, es muy helado. A ver, abresa, ¿puedes probar eso? Está muy helado de más. ¿Le pasa algo? Quítame enfermero. Quítame enfermero. Que, güey, está muy mal eso que está haciendo, de verdad. Sí. Sí. Yo creo que es mucho esto. Que, Chay, ¿cómo va? Me duro esta madre, güey. Me parla de guachín. Mira. ¿La hay lluvia? No, mamá, me chay, güey. Se me hace que ya te fuiste de paso, güey. Lo que te queda ahí, güey, de la galleta. Se va a estar mal, güey. Te vas a enfermar, güey, lo que vas a hacer Vamos conmigo, güey Bueno, mire, se acabó la galleta Esta madre ya no le queda bien poquillo Pero te quedan estas ¿Qué? ¿Cómo te sientes? La boca la estoy bien helada, güey Me entumida Vamos, Bruce, Bruce La vamos a hacer así la vida con el copote No, eso no puede Ay, no Esta madre, güey ¿Qué robes, Choy? Ya te muerto, güey, ahora sí, igual si no puedo, güey Ya, güey, te queda un pedacito, Mayra No lo voy a cumplir, se me hace No, no voy a cumplir las 10, se me hace, güey Sale, pues, termina 7, 3 7 qué, termina 7,000 qué son 380 No me gusta a mí la piña, crack Listo, güey, acabaste con Ay, está Güey, está duro, gustó Y bueno, plebes Ahí está, amigos, miren Nos terminamos todo Con esto, compas Completamos 7,380 calorías La neta No creo poder cumplir este reto Se me hace muy complicado La neta, hoy día me siento Bien bombo La panza bien hinchada Al rato vamos a ver qué nos pedimos Para ver si podemos comer un poquito más Por lo pronto Vamos a descansar otro ratito Para bajar la panza Así que Continuamos Vámonos Amigos Para que me dijera Más o menos El qué tantas calorías Puede tener el sushi Pero pues yo creo que ya se durmió Y ya no me contestó Pero eso se lo voy a estar diciendo En Instagram, plebes Amigos, pues es un sushi Que no es tan monchoso Porque la neta Lo compramos Pues ya ahorita en la noche Llevamos 7,380 calorías No sé cuántas calorías Tenga esto Pero bueno Le voy a echar ganas A ver qué tanto tomo Se me había olvidado Pero también Es este té No sé cuántas calorías Tenga Igual mañana Le voy a decir al grío Que sé cuántas son Y pues nomás Es el té Así que ahora sí A comer Plebes La neta No lo voy a seguir Ya no puedo Me comí la mitad El sushi Vamos a tomar agua La neta Porque ya Ya no quiero comer más Esta madre no está bien La neta No lo intenten No lo hagan Porque esta madre Es quejoso Nosotros lo hacemos Porque estamos locos Pero bueno Plebes Ya Ya no voy a comer más Solamente me voy a Tomar el agua Y nos vemos En otro video